Música Señores aquí seguimos y vamos a aprovechar como habíamos dicho desde la semana pasada Y al inicio del programa pues la promesa de que el doctor Cristian de los Santos estaría con nosotros de nuevo Pues ya haciendo pues en el estudio algunas prácticas importantes en términos de algunos procedimientos médicos Que pueden arrojar diagnósticos que podrían salvar vidas y podrían prevenir situaciones complicadas de salud Hoy estamos aquí de nuevo con el equipo pesado al cual le vamos a dar la bienvenida Tenemos por aquí a María ¿verdad? Recuerdo bien que ya está con el Sudocam en las manos Así que vamos a darle la bienvenida a Cristian para que sea el que introduzca todo el proceso que vamos a llevar en esta tarde Muy bien, dar las gracias a todo el equipo de este programa realmente Este es un domingo familiar que marca cada semana un hito en la televisión y en lo que es la sociedad dominicana Estamos agradecidos nosotros como Fundación Club de Diabetes e Hipertensión Arterial está en nuestro equipo Parte del equipo, tenemos unos 42 educadores que están dispersos en la comunidad de Los Alcarrizos Y que están identificando personas con diabetes, muchos de ellos sin saberlo incluso Los educadores pueden monitorear o chequear la presión, el azúcar Y son pacientes que se han empoderado, pacientes empoderados de su condición Que se cuidan a sí mismos y que ayudan a cuidar a otros Aquí tenemos a Concepción Minier que además de también de ser parte del club es educadora Licenciada en educación, una de nuestras profesoras también igualmente La psicóloga Fermina Abreu Y también tenemos más personas como Deyanira, Onassis, Argentina Doña Mariana que la vamos a felicitar Ella está de cumpleaños hoy, doña Mariana Venimos a celebrarlo aquí, trayendo informaciones Y ella es una líder en la iglesia católica, en su comunidad También la doctora Gertrudis Cuello Y Gertrudis es un médico especialista, un médico familiar que se ha integrado al equipo Nos ayuda en lo que es la atención primaria sobre todo Y nos ayuda a organizar esta jornada de atención primaria Porque la medicina de hoy está sobre todo en el pilar de la educación La educación es lo más importante, la enseñanza, la prevención de las enfermedades Si nosotros logramos que mil personas de nuestra comunidad no se vuelvan diabéticos En los próximos 10 años estaremos haciendo algo muy importante Estamos haciendo detección temprana de pacientes que son candidatos Que tienen factores de riesgo para ser diabéticos Como mencionamos en el programa pasado Que son aquellos que tienen historia de hipertensión arterial, de obesidad o sobrepeso Esa barriguita arrocera Que la gente no le pone mucho asunto Esa barriguita arrocera indica que usted tiene riesgo de ser diabético Y debe ponerse atención Igualmente las mujeres que han tenido un hijo mayor de 9 libras No importa que haya pasado 5 años, 10 años Que ese hijo nació con 9 libras o más Debe ir al médico para chequear su azúcar También las personas que tienen problemas Mujeres con síndrome de ovario poliquístico O que tienen otro trastorno hormonal Problema de la tiroides Deben pasar por el chequeo del médico familiar El médico endocrinólogo para nosotros descartar Que pueda tener que tanto riesgo Hay personas que no le toman asunto A veces a las recomendaciones Pero es importante Que si usted ha tenido hasta cálculo en la vesícula Hígado graso Que le dicen tiene grasa en el hígado Esos son marcadores de que a futuro No muy lejano usted puede ser diabético Bueno, son muchas las voces de alerta Que el cuerpo puede dar En términos de todo lo que es La historia clínica de cada persona Yo creo que ese es un elemento muy importante Y básicamente pues el objetivo De poder preparar programas como estos Para que la gente pueda tener toda la orientación Y pueda a tiempo poder prevenir cualquier complicación Que se pueda presentar Estos programas de educación son realmente impactantes En las comunidades Porque son de bajo costo Y son de alta efectividad También existen metodologías Como las vamos a presentar en breve Del Sudoscan o Scan del Sudor Que es un equipo que fue creado en Francia Y ya está aprobado en los Estados Unidos De hecho en los seguros Los Estados Unidos lo autorizan En nuestro país está el Sudoscan De reciente internación O sea que hace poco se introdujo Y ya nuestro hospital Que es el hospital Vinicio Calventi En los Alcarrizos Tiene ese equipo Que es el que vamos a mostrar ahora Y con ese equipo nosotros podemos detectar Personas con altos riesgos Cuando a la gente le dicen Usted tiene tanto porcento de ser diabético La gente se cuida más No y también doctor Es bueno decir a toda la población Que a través del Sudoscan También hay otras enfermedades Que se pueden identificar Así es Y eso puede ayudar muchísimo A lo que es todo Pues el cuidado Que deben tener Cada una de las personas Que inclusive dentro de su De su cuadro genético Familiar Así mismo Pues comience a dar señales De que un abuelo Un tío Padecía de azúcar O que tenía hipertensión O sea toda esa historia clínica Puede ayudar muchísimo Para que podamos tener Mayor prevención Para preservar nuestra salud Que es lo más importante Aunque la herencia Es el factor quizá más importante Así es No es el único Hay gente que dice Mi familia no hay diabéticos Pero estoy gordito Está sobrepeso Es ese solo factor Combinado Que la herencia Necesita un entorno Un ambiente Donde manifestarse Pero si usted está gordito Si usted está sobrepeso Si ha aumentado Muchas libres En los últimos meses Debe ponerse A la vista De un médico Para que haga prevención De la diabetes La diabetes Cada día aparece Las estadísticas mundiales Y las proyecciones De la Organización Mundial De la Salud Dicen que cada dos segundos Aparecen dos diabéticos Y uno de ellos Todavía no lo sabe O sea que hay muchos diabéticos En el mundo entero Eso es lo malo ¿Verdad? Las cifras van aumentando Pero no todos tienen el control De cómo pueden andar Los niveles de azúcar Ni cómo pueden Detectar a tiempo Porque usted dijo La semana pasada Que cuando van Ya se han pasado Diez años Siempre que llega el diagnóstico Pues ya Va demasiado avanzado O sea nunca se hace Esa detección A tiempo Lo lamentable Es que cuando Las personas diabéticas Especialmente Los que son diabéticos Tipo 2 Que están asociados A personas De más de 45 años Personas que están En edad reproductiva En edad productiva Todavía Que pueden Dar mucho A su familia Un hombre de 50 años Una mujer de 55 años Esas personas Necesitan cuidarse La historia familiar Es importante Pero si está En obesidad Si tiene esos factores De riesgo que hemos mencionado Antes Hay que chequearse Hay gente que piensa Que nada más El colesterol Entonces cuando llegan Al médico Ya con el azúcar Entre 100 400 Que tienen los síntomas Típicos de diabetes Que dijimos Que era orinar mucho Beber mucha agua Está perdiendo peso Se siente con debilidad Los hombres Tienen preocupaciones Quizá No están funcionando Adecuadamente En su organismo No está respondiendo bien Eso indica Que usted puede Estar diabético Pero cuando esos síntomas Aparecen ya Ha caminado Ya la enfermedad Le ha cogido Gabela Como dice en el campo Más de 10 años Yo creo que es muy importante Pues darle El carácter que lleva No solo por Por estos programas Que hemos hecho Y porque este sea El mes de la diabetes Sino Porque sabemos Que la diabetes Es una enfermedad Que compromete mucho Que tiene muchas implicaciones A veces un poco negativas Cuando uno no tiene La prevención Y puede poner en control Esos niveles de azúcar O sea son muchos los órganos Que se pueden afectar Y muchas las patologías Que pueden surgir De una diabetes No bien manejada Pero yo creo doctor Que dentro de lo que tenemos Hoy aquí Debemos comenzar Porque queremos También mostrar Vamos a hacer Vamos a hacer Un estudio Un estudio Y los que están preparados Para los que le tocan Su puyotito Hoy se va a tomar La prueba de glucemia O a través de los glucómetros Los educadores Le van a hacer La prueba de azúcar Este es un trabajo importante Desde el que comenzamos En el año 2014 Ya para el 24 de junio Inauguramos el club Y en ese primer año Nosotros tomamos Un parámetro De comparación Y es que de enero a junio Del 2014 En el hospital Vinicio Calvente Llegaron consultas De primera vez Al área de diabetes 192 personas Y luego que el club Comenzó a trabajar Y que los educadores Se fueron preparando Y que ya cada uno Tiene su aparatito Como dice la gente Su glucómetro Que empezaron a hacer pruebas En las comunidades Los siguientes 6 meses El año 2015 Llegaron 512 personas nuevas Lo que significa Que llegaron casi 4 veces más Y no fueron los médicos Que los fueron a buscar Fueron los educadores Que fueron a buscar a esos pacientes Y nosotros a través De estos 4 años En 4 años Hemos logrado Disminuir En más de un 50% Las visitas De pacientes diabéticos Por la emergencia Del hospital Calvente Que bueno El impacto es importante Porque eso No solamente en salud Sino también en costos Ayuda mucho Al sistema de salud Y la gente Crea conciencia La gente crea conciencia Porque ya ellos saben Que 103 Que 112 No está normal La gente le dice No, este salió un día En 115 Y se olvida de eso 115 no es normal La glucemia O azúcar En la sangre Es normal De 60 a 100 En ayunas Pero en ayunas Se altera Cuando ya usted Tiene muchos años Con la enfermedad De manera silenciosa Y por eso El Sudocan Nos ayuda a detectar A pacientes Con rango O riesgo de diabetes Antes de que le pase De 100 En el azúcar Con que iniciamos Primero doctora Hacemos el Vamos a hacer un Sudocan A una candidata Que tenemos A la modelo Tenemos una modelo Lista ya Para hacer el proceso Vamos a invitar A la doctora Que es la doctora Gertrudicoya Que nos ayuda Así es Vamos a hacer Este estudio Sudocan Permítame pasar por acá Ok La licenciada María Morel El primer paso Técnica De imágenes Ok Nos va Ya licenciada Más que técnica Licenciada En imágenes Bueno Ingresada De la Universidad Católica De Santo Domingo Entonces nosotros Queremos Hacer esta prueba Lo primero que hacemos Es que le explicamos Al paciente Que es lo que se va a hacer Y usted va a ser Sometida a una prueba Que se llama Sudocan Vamos a estudiar Su sudor Y para estudiar El sudor Tenemos que estimular Las glándulas sudoríparas Que usted tiene En sus manos Y en las plantas De sus pies Con una corriente De menos de 4 voltios Y eso cuando No se dice Que le van a dar corriente La gente se asusta Pero esta corriente No se siente Se percibe Simplemente Como una cosquilla Si siente la cosquilla Está bien Y si no la siente Pues no hay problema Ok No le va a causar Ningún problema Esto Esto es un estudio Que se lo pueden hacer Personas que pueden Tener marcapasos Incluso Que no hay ningún Inconveniente Con eso Entonces Vamos a tomar Los datos generales Suyos Usted nos va a decir Su nombre completo Y María Lo va a ir Lo va a inscribiendo Porque tenemos Que introducir Algunas variables Que calcula La computadora Luz Mateo Luz Luz Mateo Entonces Luz Su fecha de nacimiento Luz Mateo Peso aproximado 214 libras Luz Y dale a la dieta Si Y su estatura Póngase de pie Pero serían Como unos Como 5 5 9 Más o menos Ahí Y su cintura La conoce Su talla El centímetro Está por aquí Doctor Hay que tomar El centímetro Porque cuando Le dijeron A Auri Del centímetro Se puso mala Si lo vamos a buscar El centímetro Señores El centímetro Están contrapirando Digo Todas esas Todas esas Previsiones Ella lo escondió Para que no le tome Lo guardaron aquí Póngase de pie Por favor La cintura Déjame moverme Para ayudarle Con el micrófono Doctor Aquí Allá La cintura Es importante Porque existe Lo que se llama La cintura Hipertrigliceridémica O sea Que habla De triglicéridos Altos Y de una Con Una constelación De problemas Que se llama Síndrome metabólico Cuando una mujer Tiene más de 88 Centímetros Tiene altos riesgos Para desarrollar Diabetes Hipertensión Y otras más Y los hombres Hasta 102 Pero lo ideal A los hombres Es que no tenga Más de 90 92 Y una mujer 80 Entonces Ella tiene 106 centímetros Que son 42 Pulgadas Toma el micrófono Doctor Entonces Esta constante Ahora la doctora Cuellas Nos va Le va a tomar La presión La tensión Arterial Cuando ustedes Usan esos Equipos electrónicos Que marcan Dos números El número mayor Es la presión Sistólica Que depende De la Función Cardíaca Fundamentalmente Del volumen De sangre Que Yecta O que Emite el corazón En cada latido Y también Está la presión Diastólica Que mucha gente Dice no La presión Más importante La distólica Las dos son importantes La diastólica Depende de la resistencia Vascular Periférica Que es la resistencia Que las arterias Oponen A que el corazón Logre pasar La sangre Entonces Ambas Son importantes Y también Los equipos Le mandan Otro numerito Que es la frecuencia Del corazón Los latidos Por minuto Entonces Tomamos en cuenta La edad La cintura El peso La talla También Tomamos en cuenta La presión arterial ¿Cuánto tiene doctora? 140 100 140 100 O sea que Ella está En un nivel De hipertensión Arterial Y También tomamos en cuenta La hemoglobina Glucosilada Que es el promedio De la glicemia En los últimos meses Usted se ha chequeado La glicemia Últimamente Tiene mucho ¿No se chequea? ¿Tiene familiares Diabéticos? ¿Hijos De más de 9 libras? No No Muy bien Entonces Ponle 6 Ponemos un promedio De 6 Y eso ya es lo único Ahora vamos a hacer Un escaneo El escaneo Por favor Pócese aquí Que le quepa Todo el pie En la placa Puede salir Un poco los dedos Pero que el talón Esté dentro Eso es Ese otro Muy bien Ahí Excelente Ahora ponga Sus manos Acá en la misma forma De las placas Muy bien Ahí está Un poquito más adelante El derecho Eso es Eso es Muy bien Déjenme ayudarlo Con el pie Así Excelente Entonces Ahora usted se va a inclinar Así para que le haga presión A las manos Para que no se le muevan No va a sentir No va a sentir nada Escuche lo que María Le va a decir Bien Vamos a iniciar El estudio dura 3 minutos Vas a sentir una pequeña coquilla En la mano Pero eso es normal Si la siente Normal Y si no también Y no se puede mover Porque el estudio se daña Ahora el equipo Hace el escaneo Ella va a sentir Va a sentir un poco De electricidad Pero muy bien Esta es una animación Que es Como las glándulas sudoríparas Se van estimulando Y va liberando Sudor Tanto de las manos Como de los pies El sudor Tiene cloruro de sodio Por eso el sudor Es salado Y de ese cloro Que tiene Ese sudor Nosotros medimos La concentración La maquina lo expresa En micro simens Y en base a esa cantidad De cloro Nosotros inferimos Como está la integridad Del sistema Nervioso Puesto que las glándulas sudoríparas Tienen Fibras nerviosas simpáticas Y eso nos dice Si el sistema nervioso Está bien o está mal Es por eso que hay que Buscar la forma De evaluar Los pacientes diabéticos Antes de que el azúcar Les suba Los pacientes diabéticos Tienen Daño en el sistema nervioso El sistema nervioso Cuando se daña Lo llamamos neuropatía Y la neuropatía Es lo que nos anuncia La diabetes Entonces ya estamos terminando A luz En breve Vamos a ver Cómo te dio el estudio Del sudoscam El sudoscam Está dispuesto Disponible En el hospital Vinicio Calventi Los miércoles Llaman al número De la licenciada María Morel Que es 809-882-3917 Y ahí hacen la cita Con ella 809-882-3917 Llaman a la licenciada María Morel Ya estamos terminando Todas las personas Doctor Son Candidatas A su Si cualquier persona Se lo puede hacer Pero este estudio Es importante En las personas Que tienen historial De diabetes Familiares De primer grado Personas a riesgo Pero cualquier persona Se puede hacer Un sudoscam Porque cualquier persona Puede estar a riesgo De diabetes Entonces Esto es como un semáforo Que expresa Una luz verde Amarilla Y roja Cuando estamos en verde En el semáforo Podemos transitar bien Sin problemas Si estamos en amarillo Estamos en alerta Y si está en roja Estamos en problemas Entonces Vamos a ver Como en breve Le salió Este estudio A luz También le damos Una impresión Al paciente Que dice La referencia Incluso La patente Que registra Este equipo En los Estados Unidos Es un equipo Que está aprobado Ya autorizado Por la FDA Que no tiene Ningún inconveniente Puede respirar Puede respirar Mire luz Venga a ver Cómo están sus Póngase aquí Para que usted vea Cómo están sus Sus órganos Sus órganos Mire Los pies Los nubes De sus pies Están en verde Y aquí Marca el diagrama Que está muy bien Y en la mano Están en verde Pero están más bajito ¿Lo ves? O sea Están caminando Hacia el amarillo De manera que A veces en tu mano Tú puedes sentir Calambres Y adormecimiento ¿Te lo has sentido? ¿Verdad que sí? Sí Es un día que Ya tus nervios En la mano Te están anunciando Como decía la licenciada Hay una señal Que está diciendo En tu cuerpo Que no anda la cosa bien También Esta información La computadora La extrapola Un software Y nos vemos El score renal De cómo puede estar Tu riñón Está en verde Tu riñón Está muy bien 96% De buena función Y en el corazón Está bien También en verde Solamente tiene 14% Menos Ahora vamos a Pasar esta información A otro sistema Que se llama ICISCAN Dentro de la máquina Que solamente es Hacer un cambio Y la máquina A veces nos dice En el ICISCAN Cómo está tu riesgo Para ser diabética O puedes clasificarlo En riesgo leve Como bajo Moderado Y severo Entonces tú estás En un 21% Que es un riesgo bajo Así que felicidades Solamente tiene que ahorita Ayudarnos con la campaña Que dice Dice que te muevas Dice el azúcar No te endulza Te daña El azúcar El azúcar No endulza A los diabéticos Los daña Los daña Bueno yo creo que el UCI Respira profundo ¿Verdad? Los sudores Todavía están Como Auri Aquí está el de Auri Y te podemos presentar Auri No temas Que no se va a ver Hay que hacerle La prueba La provita del azúcar Venga Venga doña María Venga Venga por aquí El hecho Que le salga Es bueno Que haya salido Bajo riesgo Porque no puede repetir En 12 meses Pero Eso no significa Que ella se va a quedar Tranquila Ella tiene que Mejorar tu peso Cariño Dame por favor El dedo de Lucy Miguel Exacto Ayúdenme a Argentina Lucy no llore Respira profundo Retén el aire Mira Argentina ni lo va a sentir Estoy tranquila No Ella Ahí va Bueno Yo pienso que todo este proceso Es bastante importante Y Ya hemos visto Que no representa Ningún riesgo Para el paciente Al contrario Puede arrojar información Muy válida Muy importante Aquí estamos ya Preparando las plaquitas Para darle El pequeño Empulloncito a Lucy Para que podamos Te salvaste de la mañana Lo van a usar Con el lapicero Para que no te duela Para que no te duela Respira Le puse un chingado en mente Así que Me la No Ya Eso era todo Lucy Y yo ni lo sentí Yo ni cuenta Me di realmente Ella está muy bien Pero tiene hambre Hasta el hambre salió 85 Bueno Vamos a felicitar a Luz Que bien Señores La juventud le ayuda mucho Un aplauso para Luz Lucy Estás joven Y preparada Para hacer los preparativos Para la boda Y luego de los trillizos Tenemos otro candidato Por aquí Venga Saco de sal Ven 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 para hacerte la evaluación Si Vamos a hacerte Ven Ven pasa Porque hoy estamos aquí para eso Para poder evaluar la salud Hay gente que tiene fobia Al puñoncito Pero ven acá Ese es un gancho de José Cáceres Para que a mí no me firmen Párate aquí Yo estoy a punto de una firma Que tiene que ver eso Que yo estoy a punto de una firma Mire doctor Por mi madre Por mi madre Yo nunca consumí o nada Mire Yo prefiero morir Yo nunca consumí o nada Pero que eso no A lo más que hay que llegar A la falta alemana Eso es un gancho que tiene Como ellos saben Que a mí me van a hacer más No es antidoping No es antidoping No es doping No es doping No es doping Es el azúcar Y otra cosa Siéntate Siéntate Pero por Dios Y ese escándalo Respira profundo Respira profundo Porque eso no es para nada Yo compro que yo estoy limpio Con mi madre Yo lo juro No pero 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 Respire profundo Y te sea tranquilo Vamos a preguntar Ustedes tienen familiares diabéticos Yo tengo un Un hermano Un hermano diabético Que gotea Cada rato gotea Pero yo no mire Pero la gotea es otra cosa La gotea es lo que dicen Es epilepsia No no es gotea Porque no se desayuna Ah Y se pone insulina Sí El diabético que se pone insulina Tiene que comer Porque al diabético le hace más daño Dejar de comer Que comer Es mejor que coma Y no que pase hambre Le hace daño al diabético pasar hambre El diabético debe comer seis veces al día ¿Cuántas veces usted come saco de sal? Desde que encuentro Yo tengo A veces A veces A veces Cuando estamos en torneo Y eso Llevan pizza y malta Y yo Me la mato Usted abarre Ahí es que usted abarre Me la mato Bueno tengo días Concéntrese que mire Le vamos Le vamos un puñecito Tranquilo Relajadito Relajadito Respire Respire Ay Dios mío Ay mi madre Ay lo matamos Ay mi sangre Eso era todo Usted no ve y está vivo Usted no quiere impostor Mire Tiene 168 Estaba bastante bien Porque usted Ya comió Cuando una persona ha comido Para poder Desayuné no he comido No por lo tanto Desayuné no he comido Cuando la gente ha comido Debe esperar por lo menos dos horas Para hacerse una prueba de azúcar Porque en las primeras dos horas El paciente Sea diabético O no sea diabético Va a tener la azúcar alta Ok Y tiene que decir Es apropiado Que se la chequee dos horas Después de haber comido Y tiene un mejor rango De interpretación O sea es más correcto Porque si una gente Se hace la prueba Acabando de comer A todo el mundo Le va a salir alto O sea que la mía está bien Sí está bien ¿Viste José Cáceres? ¿Viste? Mira Vio Danilo Díaz Usted es muy mal Vio Danilo Díaz Vamos a darle un aplauso Porque realmente Él lo hizo bien Es lo único que es muy cobarde Usted debería ser más fuerte Una de las cosas Que la gente le tiene miedo Es usar insulina Sí Y para eso Nosotros tenemos Argentina Que les avisa A los pacientes Les ayuda Les enseña Cómo poner la insulina ¿Alguien más? Perdón doctor ¿Alguien más quiere hacerse la prueba? No a todos Vamos a hacer la prueba No se va a salvar ninguno Bueno la azúcar Argentina Miren Argentina es diabética Ya es jovencita Y tiene muy buena salud Porque ya aprendió a cuidarse Pero ella tomó tiempo Aprender que tenía que usar insulina No es tan sencillo Que la gente se puye Que la gente se administre una insulina Para saber eso Se necesita educar Y eso no se logra en 5 minutos Ni 10 minutos Nosotros tenemos un equipo Si usted tiene un familiar Que no se quiere poner insulina Llámenos Y nosotros estamos dispuestos a ayudarle Bien Bueno yo creo que es importante Doctor Ya y las personas que tienen el diagnóstico Este seguimiento De poder Este Ese autocontrol El control De los niveles de azúcar Es que tan importante es En una persona Que ya tiene el diagnóstico De poder tener ese seguimiento Que parámetros Que le indica Y como Hay muchos equipos De diferentes marcas Y lo importante Que los pacientes Aprendan a medirse el azúcar Saber que tienen que tener Metas De control En ayuno Cuanto debe ser En ayuno En ayuno Debe ser Cerca de lo que Sería una persona No diabética Si una persona No diabética Normal En ayuno De 60 a 100 Para un diabético Asúmale 20 puntos más Que sería de 100 a 120 En ayuno Pero como regla general Podemos decir Que a cualquier hora del día Para un diabético Adecuadamente controlado Está entre 100 y 140 Entre 100 y 140 Son buenos niveles Buenos niveles Para poder Decir Está controlado También debe medírsela Ocasionalmente Después de las comidas Como dijimos Dos horas Y a las dos horas Después de la comida No debe tenerla en 80 Ni en 90 Porque si la tienen 80 Está muy baja Y eso indica Que o se puso mucha insulina O comió muy poco Igualmente Debe hacérsela también En la noche Ya bien avanzada La noche 10 de la noche A la hora de acostarse Y debe tenerla En un rango Muy parecido Al de la mañana Igual Entre 100 y 140 Bueno Recordamos Buenos niveles De control Son de 100 a 140 A cualquier hora del día Para mayor facilidad Que ustedes sepan Que entre 100 y 140 Está controlado Y si ha comido Que no se la tome La prueba Hasta que no pasen Esas dos horas Perfecto Bueno yo creo Que esto es importante Y además Que el que todavía No tiene el diagnóstico En algún momento Sería recomendable Poder tener algún control Para Sí correcto Recientemente Vimos una señora Que ella va muy preocupada Al club Porque Ella tiene un aparatico Tiene una familia Diabética Y ella quiere saber Entonces todos los días Se la hace en la mañana Y hay días que la amanece En 80 Y otro día en 90 Porque la gente piensa Que hacerse la prueba de azúcar Es un valor continuo O sea Si usted se la hizo En 85 Puede fluctuar En 85 fue ese día Ese minuto Y ese segundo De ese momentito O sea Eso no habla Del día entero 85 es un momento No habla Ni del día entero Ni del mes entero La gente piensa eso Dice Yo la tenía en 90 ayer La última vez Y piensa ya Que ya está bien Me imagino entonces Doctor Que el estilo De alimentarse Como pueda ser En el día Tendrá alguna incidencia También Correcto Entonces Eso se llama Variabilidad glucémica Que la persona Cada vez que come Le debe subir el azúcar Y la pastilla O su pancreas normal Se la va a controlar Entonces esta señora Que fue Se la medía Y a veces puede comer Entonces la preocupación Es que ella se la medía Los cinco minutos Puede comer Y la tenía en 200 Exacto Entonces ella decía La tengo loca El azúcar Porque a veces está en 80 Y a veces está en 200 Entonces ella fue al club Y simplemente Concentarla Un momentito Y explicarle Ella entendió Cómo debía medir el azúcar Bueno yo creo Que como hemos dicho Desde el inicio Y ya en este seguimiento Que tenemos En este proceso Hay muchos elementos Que se conjugan Y factores Dentro de este programa Y sobre todo De lo que implementa La fundación Ya hemos visto Este estudio Tan importante El Sudoscan Pero también Hay otra parte Que es el ejercicio Que también Forma parte integral Y también Sumamente interesante Para poder establecer Controles Un buen peso Y una serie de detalles Que son importantes Entonces Hay tres cosas importantes La dieta El ejercicio Y el uso de medicamentos Porque siempre Se va a necesitar Medicamentos Hay diabéticos Que pueden controlarse Bien exactamente Tenemos pacientes Que Tenemos una paciente Por ejemplo Que es miembro del club Que casi 67 años Pero ella le da Seis vueltas Todos los días Al faro al color Pero está bien entrenada Y ella no toma pastillas Y cada vez que la chequeamos Ella está bien Pero ella ya su dieta Y hace ejercicio Así es La mayoría de los pacientes Necesitarán dieta Ejercicio Y medicamentos Los tres golpes Los tres golpes Bueno pues entonces Vamos a pasar Al otro set Vamos a ver Una pequeña demostración De cuáles son Esos ejercicios Que toman en cuenta Y sobre todo Esta promoción Que ellos tratan De mantener En toda la población No solo En los que ya están Con el diagnóstico Sino también Los que quisieran Mantener una salud Como este programa Se ve en todo el país Y en muchas partes Nosotros tenemos que decir También que el día Primero De septiembre Vamos a inaugurar La primera sucursal Del club de diabetes Hipertensión arterial Y será en ASWA Que estará dirigida Ya por el doctor Ignacio de los Ángeles Eso es lo importante Tenemos pacientes Que tienen tres años Que no van al hospital Porque están controlados Controlados Y antes iban dos veces Y tres veces al mes Por emergencia Gastando dinero Pagando tasas Y pagando emergencias Y ya ellos no necesitan O sea que lo más importante En todo esto Es que el que tiene El diagnóstico Pueda cuidarse Pueda hacer Cada uno de los pasos Correspondientes Y entonces puede Mantenerse En unos niveles estables Que no representen Ningún riesgo De emergencia Ni que me harí Ni que me caí Y todos esos detalles Que a veces Pues cuando ya están En el cuadro Se complican mucho Así que vamos a Por ejemplo Mire ahora Ahí usted va a ver ahora El que se encarga De la parte De los ejercicios Del club de los diabéticos Que se llama Roberto Fama Y él Era un paciente Que era hipertenso Y tenía complicaciones Y gracias al programa De ejercicio Que él ha tenido por años Ya no está Ni siquiera usando medicamentos Ay pero maravilloso Pues Roberto Adelante Vamos a ver Que es lo que nos tiene Para que podamos Todos calentar los motores Y a moverse Todo el mundo Roberto Fama Abriendo brecha Fuego Fuego El chumbado de amor, el chumbado de cariño, el chumbado de alegría, el chumbado de pasión, el chumbado de mirada, el chumbado de ternura, el chumbado de salud, el chumbado de ánimo. Ánimo, 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 ánimo de verdad. Ánimo, 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 ánimo de verdad. El chumbado para ti, el chumbado para ella, el chumbado para todo, el chumbado de ánimo, el chumbado de marinero, el chumbado de sentadilla, el chumbado del cuerpo entero, el chumbado de ánimo. Ánimo, 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 ánimo de verdad. ¡Cuál es el mundo! ¡Cuál es el mundo! ¡Cuál es el mundo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo de verdad! Lindo es correr, vamos a ejercitarse ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo!